Mi niño salió así, flaquito, porque su madre era flaca, 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 era tan flaca que jugaba bula bula con el ánimo de compromiso. Se le acerca el niño al padre y le dice papá, tengo otra tarea de la escuela. Dice el niño papá, ¿cuál es el rey de los pies? Dice el papá, eso es sencillo. El rey de los virus, el coronavirus. Llega el forastero en su caballo, choco, 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 al pueblo del oeste, se baja del caballo y llega a donde hay un viejito, allí en un portal, y le dice, ¿dónde queda la calle mayor? Dice el dieguito, la próxima que viene, entonces me apuesto aquí y espero que llegue. Se le acerca otra vez el niño al padre y le dice, papá, esto es otra tarea de la escuela. A ver, mi hijo, pregúntele a su padre. A ver, papá, ¿cuál es la única letra que se come? Es el viejo, eso es fácil. La única letra latina que se come es la gelatina. Le dice el niño al padre, trayendo dos vallas en la mano, papá, ¿qué le dice una valla a la otra valla? Dice el viejo, una valla a la otra valla, le dice valla. Valla. Con un cuarto tan pequeño, tan pequeño, pero tan pequeño, que para que entre la luz del sol por la ventana me tengo que salir. Dice el niño, esto es una tarea de la escuela, papá. Quiero saber y que tú me digas que eres mi padre, ¿cuál es el hombre que piensa más profundo? dice el papá fue así mi hijo el minero estaban allá en el oeste allá en Nuevo México el padre y el niño y dice el niño al padre papá ¿cuál está más lejos? ¿tejas o la niña? dice el padre parete ahí en el medio de la calle el niño se paró en el medio de la calle ¿tú puedes ver desde ahí a techas? dice el niño no papá dice ¿y puede ver a la luna? dice el niño sí papá ahí está la respuesta más cerca está la luna que la puede ver ella ni siquiera la puede ver estaban unas chicas reunidas en el pueblo y se le acerca el sheriff al que estaba al frente de las muchachas y le dijo ¿prostitutas? dice el tipo no sustitutas no amigo te está equivocado no se dice sustituta se dice prostituta no las prostitutas son mi mamá mi hermana mi tía y mi abuela estas son las sustitutas porque ellas se fueron de viaje están de vacaciones en el viejo oeste la vida no vale nada se comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso en el viejo oeste la vida no vale nada había una vez un vaquero travieso y astuto llamado Viri el niño no era un niño solo era joven de corazón siempre llevaba consigo su sombrero de vaquero ven ahí están vinieron a buscarme para batir son muchos pero no tengo miedo porque yo traje mi batidora porque a mi me gusta el batido de chocolate y ahora mismo me los voy a batir con permiso ahí los dejo que había heredado de su bisabuelo y le daban superpoderes vaqueros un día vi el niño estaba montando en su caballo Pancho se llamaba cuando se topó con el sheriff más torpe del lejano es el sheriff dormilón el sheriff dormilón estaba durmiendo en su caballo y tocó directamente con un cactus se lloró de espina hasta el cucunclán y el niño no pudo evitar reírse y decidió darle un poco de ayuda y le digo hey sheriff sheriff deberías cambiar de caballo por un burro podrías llamarlo don milón jr le dice el médico al viejito de 90 años que va a su consulta y viejo dígame cómo va su vida sexual dice viejo mi vida sexual va de maravilla dice el doctor afrodisiano ese es el viejito no la malla de mi mujer la malla es el doctor ustedes hacen juegos sexuales no es una malla eléctrica y cuando estamos en el sexo ella me la tira y cuando me coge la corriente me pongo ¡es un animal! la risa de los Cantu fue horrible más el señor sheriff nunca se rió tenía una cara de pedazo ¡que daba miedo! don se vio y el niño no pudo evitar reírse pero a medias y decidió darle un poco de ayuda y le dijo al sheriff que se buscara a ese burro como no se le llama al hombre sucio se le llama ya ni me la burro y el sheriff dormilón sin entender bien el chiste respondió eso es una gran idea de él la verdad pero solo si tú llevas una camiseta de raya para combinar con tus travesuras ahora fue el sheriff el que se rió mas Billy el niño puso cara de mano no le gustó esa esa broma que estaba fuera de serie y el sheriff dormilón entonces le dijo a Billy Billy y el niño sabía como arreglárselas para salir de cualquier problema en una ocasión los bandidos más temidos del oeste llegaron al pueblo y Billy siendo un niño travieso decidió decidió disfrazarse de fantasma con unas sábanas y asustarlo los bandidos huyeron despavoridos pensando que el lugar estaba embrujado una vez mientras buscaba un tesoro escondido Billy el niño se encontró con una banda de forajidos cantando happy birthday en el desierto eso está fuera del lugar le preguntaron si quería unirse a su banda pero Billy respondió I'm sorry I don't like porque hablaba inglés porque Billy el niño era americano entonces en una ocasión el astuto Billy el niño decidió atrapar a los legendarios ladrones de pastel pero estoy interesado y soy un forajido prefiero ser un forastero gracioso ya Billy y el niño estaban de la banda de los ladrones de pastelitos de guayabas con coquito dentro eso bueno y entonces ahí fue donde rozaban y robaban los digo perdón rozaban nos robaban los postres los postres de todas las paraderías del pueblo usando su ingenio preparó un pastel con trampa lleno de adificantes de eso que le llama chile habanero que ni cuando llegan a la boca arde pero cuando salen es mortífero por lo menos caminas con la pata abierta cuatro días así Billy el niño y que era muy bromista y les hizo pasar un mal rato a los a los malditos y mortíferos criminales de la banda de robe pasteles y con un cohete gritando dijo nunca más volverá a robar pasteles así van gritando todos los delincuentes por el camino así Billy el niño vivía sus divertidas y alocadas aventuras en el lejano oeste dejando una estela de risas sonrisas a su paso la leyenda se extendió por todo el país como el vaquero más chistoso y adorable del oeste y así fue cobrando fama y fama a Billy el niño y así decían que era un asesino pero no era un bromista y sus bromas hacían que los criminales corrieran despavoridos fue ganando fama y ganando fama en el próximo capítulo les seguiré la historia de Billy el niño del mortífero vaquero del oeste ¡Gracias! resulta que el sheriff dormilón famoso por siempre quedarse dormido en los momentos más inoportunos decidió que era hora de atrapar a Billy el niño y poner fin a sus travesuras de una vez por todas para capturar al escurridizo Billy el sheriff ideó un plan digno de un cómics decidió preparar una trampa utilizando enormes lazos para atrapar al niño travieso pero en lugar de ponerlos en el suelo los colocó en el aire igual que una telaraña gigante en el bosque cuando Billy el niño entró en el bosque quedó completamente atrapado en los lazos suspendido en el aire fue tan cómico verlo balanceándose de un lado a otro como un murciélago intentando liberarse mientras gritaba mientras gritaba así gritaban los americanos cuando están en peligro necesitaba hacer un plan vaquero de esos que estaba acostumbrado Billy el sheriff dormilón quien casualmente estaba dormido debajo de un árbol cercano fue despertado por los gritos de Billy se despertó de un brinco y sin saber bien lo que sucedía tomó su pistola de agua y apuntó al cielo creyendo que los lazos eran serpientes gigantes y empezó a disparar y a disparar agua chorros de agua actuando bajo la impresión de que estaban combatiendo con serpientes malvadas el sheriff comenzó a disparar chorros y más chorros de diestra siniestra pero para sorpresa sus disparos dieron en el blanco y los lazos se rompieron Billy el niño cayó al suelo completamente empapado en agua pero feliz de estar libre el sheriff al darse cuenta de su hazaña y de que había capturado a Billy el niño por accidente pero bueno eso no cuenta la cuestión es que lo capturó ok vaya dijo soy un héroe acabo de atrapar a Billy el niño él hablaba así porque también el sheriff era maloso pensó pensaba que aquellas serpientes mutantes eran gigantes y le dijo a Billy lo siento Billy pero ahora tengo que llevarte a la casa y el niño se levantó riendo completamente mojado pero ileso está bien sheriff dormilón a veces la caza de vaqueros travieso puede ser peligrosa y mojada llévame a la cárcel pero espero que allí tengas una cama cómoda para dormir y así en un giro cómico del destino Billy el niño terminó en la cárcel gracias a una trampa de lazos en el aire y al despertar confuso del sheriff dormilón pero en el fondo todos sabían que era sólo una travesura del travieso vaquero y del torpe sheriff del lejano oeste fin de esta loca y divertida historia será verdad que murió allí Billy el niño espere el próximo capítulo y ahora les contaré el final de la historia de Billy el niño Billy el niño nunca murió nadie lo pudo matar era muy ingenioso y se les escapaba en las narices a los otros a los sheriff y a los otros bandidos que querían matarlo porque su gran leyenda era muy fuerte era muy grande era la historia del oeste pues Billy el niño nunca murió y se los aseguro y les voy a decir por qué se los aseguro porque aquí delante de ustedes está Billy el niño lo que pasa es que ya estoy viejo y ya no se me ve igual que Billy el niño pero soy Billy el niño que vine a contarle la historia pero también a decirle la verdad de que nunca murió Billy el niño Billy el niño está vivo y ese soy yo y aquí acaba la historia pero otro día seguiremos contando cosas del viejo oeste aquel sheriff el dormilón que le tenía mucha envidia a Billy el niño porque siempre estuvo enamorada de su mamá pero la mamá nunca le hizo caso y por eso quería acabar con el muchacho pero él un día se quedó dormido y no despertado así que ya no hay que preocuparse del sheriff ese que viva Billy el niño y así queridos amigos nos despedimos de este show su amigo yo cani cani show y mi hermano gemelo Lorenzo hasta la próxima hasta la próxima queremos pedirle por favor que se suscriban que nos apoyen que se suscriban de like activen la campana y hagan comentarios para que el canal siga creciendo estoy muy contento porque todos están cooperando que están apoyándonos pero hay que ponerle más fuerza a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.